Ferro, elegido uno de los jugadores de expertos imperiales del fin de semana. Bueno, primero, sensaciones que sentís en este momento con la gente, el campeonato, contame un poco. No, la verdad que realmente impresionante. Ni en el mejor de mis sueños, imaginé que íbamos a ganar un torneo del interior, hemos crecido mirando al club salir campeón, quedar en la puerta y... no nos imaginábamos que esto podía pasar algún día, así que... la verdad que un día histórico, fue muy difícil obtenerse de lo que estaba jugando, pero creo que lo pudimos hacer y que al final lo tomamos con un partido más del rugby y supimos hacer lo que había que hacer dentro de la cancha. El año pasado fue muy distinto este, el equipo construyó, fue de menor a mayor, la llegada de Nico en el medio le dio también una renovación al equipo, ¿cómo vivieron eso el grupo? Y creo que esta es la futura del postre, ¿no? Sí, la verdad que por supuesto que no se puede negar que Nico nos potenció en todo sentido, deportivamente, afuera de la cancha, como persona, nos hizo mejores personas todos, mejores jugadores también, pero también hay que remarcar que el grupo empezó a construirse a partir de una buena cantidad de finales perdidas, de fracaso, no fracaso, pero sí llegar a la puerta y quedarse ahí. Los chicos hicieron un clic, supieron hacer los sacrificios que había que hacer realmente y no de la boca para afuera y creo que todo eso, junto con la llegada de Nico, el laburo del staff en la parte física, la parte quinesiológica, médica y el esfuerzo de los chicos fue la bola que se fue haciendo para llegar hasta acá. Bueno, felicitaciones, ahora se viene un partido durísimo el fin de semana que viene frente a Alumni, ¿qué te imaginas así ahora en caliente en realidad? Pero bueno, ¿qué te esperas de la semana que viene y el partido? Y la verdad que me espero un partido más duro todavía, por ser una final, por supuesto que el nivel de los clubes de Buenos Aires es altísimo, ellos tienen una semana más de descanso, creo, ya vienen, ya jugaron hace un tiempito, así que nada, no hacer muchos números, muchos pronósticos, simplemente prepararse de la mejor manera, hacer todo durante la semana y que el partido salga y podamos ser nosotros. Bueno, felicitaciones y a disfrutar ahora. Muchísimas gracias, estará aquí. Vos generosa. Vos egoísta. Vos cocinando. Vos cocinada. Vos abajo. Vos arriba. Vos tentada. Vos tentada. Vos con vos. Vos sin vos. Expertos en variedades. Igual que vos. Cerveza Imperial.